¡Hola amigos! Es decir, cuando vean este video, pásense al canal de él. Porque hay un video, como dice un amigo, churrísimo, churrísimo. Te preguntarás por qué no presenté a Botonet y es porque él estaba en París. Aquí está el perro, saca el voto, grabando con todo el flow desde París. Bueno, la verdad es que nos estaba ayudando detrás de cámaras. Amigos, lo que pasa es que Sebas y yo vemos muchas series, entonces se nos ocurrió hacer Adivina la serie con emojis. Me encanta Adivinar, me encantan las series, me encantan los emojis. Los emojis. El que pierda le chupa el dedo gordo del pie al otro. ¡Fácalo! O sea, en cualquier caso voy a sufrir mucho. Y para tu mala suerte no me eche tal cosa. No, espérate. No, le chupa el dedo. Además tenemos a nuestro jurado del día de hoy. Más papacito. ¿Listo? ¿Preparado para el primero? Esto está re fácil, súper fácil. ¿Listo? Ok. Obviamente es viernes 13. ¡Ah, mentira! 17 Reasons Why. ¡Bien! Voy yo, voy yo con el mío. Esto te va a encantar. Eh, eh, eh para mora. Eh, eh. Vampiros y una chica. ¿Terror en Nueva York? ¿Qué? No, existe una serie que se llama Terror en Nueva York. Y si me pierdes te voy a dar una nalgada. ¡Ayúdame! ¡Cinco! Cuatro. Cuatro. Cuando tú me pidas pistas, no te voy a dar pistas. Tres. Dos. Vean, están usando nalguitas. Uno. Perdiste. ¿Cuál era? American Horror Story. ¡Ay no! Obvio está, obvio está, obvio está. Listo. Uy, qué denso. ¿Pero está el nombre o es el significado de lo que pasa en la serie? Eso, sí, más o menos. Muerte. Ajá. Death. The Walking Dead. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy muy feliz! Está bien difícil, mona, o sea... Con Death ya era fácil de adivinar. Esto está bueno. ¿Arroz de plástico? The Plastic Rice. Narcos. ¿Narcos? Muy bien, Narcos. Iba a poner esa misma para que se sabía que era Narcos. ¡Bien! ¿Ustedes que me recomienden para el dolor de espalda? Escriban en los comentarios, por favor. Listo, ya te lo envié. ¿Listo? Por favor, escriban en los comentarios la salvación de Sebas para el dolor de espalda. Una pomadita bendita. Sherlock Holmes. ¡Ay, qué pastel! Estaba muy fácil. Voy yo, ya te lo envié. The Orphan Black. ¡No! ¿Es famosa? Súper famosa. O sea, es una serie hiper mega famosa en la historia de la humanidad. Dos hermanas, dos amigas, una negrita y una blanquita. ¿O puede que sea la misma persona? Hanna Montana. Sí, sí. Está un poquito difícil, pero se entendía igual. Listo, ya la tengo. No, no tengo ni idea. Modern Family. No. Pero casi. ¿Es famosa? Sí, mucho. ¿De una a diez qué tanto? Veinte. Yo creo que no me la sé. Sí, la sabes. Yo creo que hasta de vista salir ahí. Todo el mundo ha salido en ese programa. Ah, padece hijos. Muy bien. ¿Y esta en Netflix? No. Menos mal. Esta es súper easy. Dark Devil. Ah, sí. Uy, por fin ganó una. Vamos a ver si logras adivinarlo. Stranger Things. ¿Por qué adivinaste? Me quedo así so easy. Bueno, bueno, perdiste. A ver, quítate el zapato. En verdad, me vas a chupar el dedo del gordo del pie. Yo te voy a hacer la última como para hacer... Ay, no puedes leer, tonta. Listo, yo te acabo de enviar una. Es un policía. ¿Black Mirror? No. Perdiste. ¿Cuál era? Sense8. Ay, no, nunca había la adivinada. Ganaste. Gané, vean esta maravilla. Se da el zapato. ¡No! Uy, huele muy mal. En verdad. O sea, esto es asqueroso. Esto es asqueroso. A ver, yo lo voy a chupar primero, bueno. Ya. No, chupar. ¡No, Jato! Qué ascomona. Eres asquerosa. Vamos a reafirmar nuestra confianza y amistad por esto. Qué confiar. Esto es pura cochinada. ¿Están listas? No. Además, quiero que vean mi flexibilidad. Ay, qué asco. Mamá, te voy a quitar el dedo. Amigos, terminamos el video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Oigan, chicos, vayan a el video que va a estar en mi canal, que está ya mismito. Vayan a divertirse mucho porque también está divertido. Fue un placer haber estado en tu canal. Ay, gracias por estar acá. ¡Rosa! Suscríbanse, denle like y nos vemos en otro video y en todas nuestras redes sociales que están en la cajita de descripciones. A mí me pueden seguir como y a ti como en todo lado. Y vayan también a nuestro Facebook porque hacemos transmisiones todo el tiempo. De hecho, hicimos una transmisión contándolos que íbamos a hacer este video. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Los vamos añadiendo cada parte del cuerpo. Y cuando la persona diga pare, le tiene que lamer esa parte del cuerpo. ¿Qué piensas hacer con ella? Muy bien, me encanta. Corte.